¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes EQG y como dice que el título del Clásic G eléctrico ya tiene fecha bueno, como sabemos la nueva versión alimentada por baterías de este incombustible todoterreno alemán ya se encuentra a la vuelta de la esquina y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde hace un tiempo se sabe que Mercedes-Benz tiene planeado electrificar su popular todoterreno o todocamino como quieran decirle con un Clásic G que se va a desprender de los motores de combustión interna para adoptar un inédito sistema de perfusión totalmente eléctrico y bueno, este modelo será una de las futuras novedades que plantea la marca automotriz de la estrella para su línea EQ y los espías precisamente de este mismo sitio web Carandraver España ya se pusieron manos a la obra porque ya fotografiaron a una unidad camuflada en el norte de Europa mientras se sometía a distintas pruebas de desarrollo en la vía pública y bueno, se habla de un vehículo con cero emisiones locales que ya se anticipó a finales del año 2021 con el Mercedes EQG Concept que se exhibió la misma marca automotriz alemana, o sea Mercedes-Benz en el IAA de Munich, evento que volvió a estar presente este año en forma como un prototipo cercano a la producción y bueno, allí se descubrió un todoterreno alimentado por baterías que intentará conservar la esencia que tan popular convirtió a este Clásic G con una estética de forma muy reconocible, unos grupos ópticos redondos y unos pilotos de reducido tamaño acompañados con la rueda de repuesto tan característica de este mismo modelo y unos pasos de rueda completamente llamativos y bueno, pues bien, todos aquellos elementos parecen estar muy presentes en este Mercedes EQG que aún conserva la forma cuadrada de los modelos con motores de combustión interna y bueno, sin embargo, la parrilla es distinta y posee un estilo parcialmente cerrado y el paragolpes o parachoques, como quieran decirle, es totalmente nuevo y bueno, lo mismo sucede con los pasos de rueda y el paragolpes o parachoques, como quieran decirle posterior con este último luciendo un área central revisada que alberga el soporte de lo que es la placa matrícula las llantas aerodinámicas son exclusivas y probablemente ayuden a minimizar la resistencia lo que contribuye a mejorar la autonomía en comparación con un juego común y corriente y bueno, debajo de este modelo falta todo el sistema escape como no podía ser de otra manera y bueno, no se sabe mucho acerca del tren motriz salvo por el hecho de que poseerá una configuración con cuatro motores y cada una de estas unidades probablemente se va a encargar de administrar cada rueda y bueno, también Mercedes habló acerca de un posible, de un gigantesco poder de tracción sin entrar en detalles y es posible que va a eclipsar a las variantes impulsadas por combustible fósil en términos de rendimiento y quizás también en capacidad de remolque y bueno, los motores van a ser alimentados por un paquete de baterías con una capacidad que aún no fue develada a la que se unirá una variante extendida que almacene más energía en el mismo espacio y por lo tanto aumente significativamente la autonomía estándar y bueno, en cuanto a los fundamentos esto hace indicar que este 4x4 impulsado por baterías utiliza un chasis de largueros y travesaño tradicional lo que significa que este modelo continuará siendo un gran potencial todoterreno y bueno, la automotriz de la estrella adelantó que utilizará una suspensión con doble horquilla en la parte frontal y un eje rígido en el posterior aparte de poseer una interesante funcionalidad como es el llamado tanktorn es decir, dar giros sobre sí mismo y bueno, todavía sí con el propósito de conquistar el aire libre los futuros dueños tendrán que deshacerse los neumáticos originales y optar por unas gomas más gruesas bueno, pero ese es un tema completamente distinto porque primero se tiene que esperar a cuando lo den a conocer y bueno, su presentación no va a tardar mucho en anunciarse porque Mercedes-Benz confirmó en la nueva versión 2023 del IAA Mobility que se está a unos pocos meses de su estreno mundial lo que llevará a un debut a principios del año siguiente o sea, 2024 y bueno, al igual que clase G de combustión interna que todos conocen este modelo se va a fabricar en Gras, en Austria bajo la tutela de Magna Steyr y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao